¿Entonces nos vemos a las 8? Un poco más tarde, es que tengo que recoger a mi perro Ah, entonces yo puedo pasar por él Pásame a Dieguito ¿Dieguito? Dieguito, ¿dónde vas a pasar año nuevo? Voy a cenar con Carmen ¿Con Carmen? Vamos a cenar suelitos Ay, María del Calma, ¿qué estás haciendo? Esta vez iba en serio ¿Y tu alumna, la española, Valentina? ¿Sí? Hola, este es el apartamento de Diego Tú debes ser bubu Valentina, su novia Desde que llegué de España, jamás volvió a contestar mis llamadas No, no he llegado Pero estoy aquí con mi cuñiz Bueno, ya es una cena para tres Diego siempre dice que una pérdida como la que tuvo Se hizo más sensible ¿Una pérdida? El luto Por Carmen El amor de su vida Mira que morirse días antes de que le pidiera que se casara con él ¿Tú no crees que dos personas que se aman puedan vivir juntos toda la vida? El pasado ya pasó El futuro no ha llegado Es el hoy, ¿entiendes? Sorpresa Es que ya no podía esperar un día más Dejé todo Mi familia Mis amigos Mi país Por estar contigo Dile algo De sobra De sobra sabes que eres la primera Me dijiste que había muerto Que no miento Si juro que daría Para mí era más fácil pensar que te veas muerto Saber que ya no estabas más conmigo Por ti la vida No se puede amar a dos al mismo tiempo Porque una casa sin ti es una emboscada La gente está loca No sabe lo que quiere De madrugada Y al cielo de tu boca Al purgatorio Y al dormitorio El pan De cada día Y me envenenan los besos que voy dando Tu suerte tienes de ser perro, Diego